Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Kpoprito. Yo soy Clary y como todos los fines de semana te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más destacadas del Kpop. Recordá que puedes entrar a www.airedesantafé.com.ar para leer todas estas noticias y muchas más. Además, no te olvides de ayudarnos suscribiéndote, activando la campanita y dejando tu like. Comenzamos la semana con Blackpink. ¿Qué pasó con Blackpink? En primer lugar, Lisa rompió un nuevo récord en Spotify, ya que Manny superó los 351 millones de reproducciones en la plataforma de streaming. De esta manera se convirtió en la pista de una solista femenina de Kpop más escuchada en toda la plataforma. Y por otro lado, Blackpink hizo historia, ya que Duru Duru, su video musical, llegó a los 1800 millones de visualizaciones en YouTube. De esta manera se convirtió en el único clip de un grupo de Kpop en llegar a dicho número. El único que había llegado a 1800 millones de reproducciones fue Psy con su exitoso Gangnam Style. Y el 31 de enero, los chicos de 80s lanzaron su canción especial, Don't Stop. Y el día después de su lanzamiento, un nuevo tema, se posicionó en los primeros lugares de las listas más importantes de iTunes de todo el mundo. Y tenemos que hablar de Jimin de BTS porque el lunes nos sorprendió con la noticia de que iba a ser operado de apendicitis y que su testeo de COVID dio positivo. BitHit Entertainment lo confirmó a través de un comunicado y anunció que el integrante de Bangtan fue sometido a una cirugía que fue exitosa. Sin embargo, pese a la tranquilidad que intentó llevar la compañía para ARMY, esto no bastó y los fanáticos de BTS no pudieron evitar preocuparse. Es por esto que el 3 de febrero Jimin acudió a Weverse para él mismo dar una actualización sobre su estado de salud. Según indicó el idol, se está recuperando favorablemente y cree que podrá dejar el hospital muy pronto. Además, le pidió a ARMY que no se preocupe, que está haciendo las tres comidas del día. Y que por favor, esperen un poco más que se recuperará rápidamente y volverá. Y también tenemos que hablar de My Universe, el exitazo de BTS y de Coldplay que la verdad fue lanzado en septiembre del año pasado pero sigue siendo una de las canciones más escuchadas en todo el mundo. El temazo del grupo de K-pop y de la banda de rock británica apareció en el Global 200 de Billboard por 18 semanas consecutivas. Y tenemos que hablar de una noticia muy muy linda y muy muy esperada ya que Shiana y Dawn confirmaron su compromiso. La pareja que es una de las más queridas en la industria del K-pop anunciaron su decisión este 3 de febrero y le mostraron a sus fans los anillos. A través de un video y de una foto que compartieron en sus cuentas de Instagram, Dawn y Shiana se mostraron muy emocionados y compartieron con sus fanáticos este hermoso momento. Y hasta aquí el resumen de esta semana. Espero que te hayan gustado estas noticias. No te olvides de regalarnos una suscripción que es totalmente gratis. Activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y si querés dejar tu comentario y tu like. Además recordad que puedes entrar a www.airedesantafe.com.ar para leer todas estas notas completas y muchas más. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Nos encontrarás como K-pop Frito. También te puedes suscribir a nuestro canal de Telegram para recibir las noticias al instante. Nosotros nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete!